Yo de otro planeta pero tú de otra galaxia Duerme otra vez en mi miseria Corazón y mente en concordancia Su mirada clavada sin anestesia Me pongo los cascos y empiezan rituales Yo soñando perdido entre mis luces Mi mirada perdida entre sus andares Porque cuando pasa se giran las cruces Las noches de lo prohibido con White Label Los míos corriendo de luces azules Conoce el fracaso y se pierna lo que sabe Pero me lo llevo por la cara como sule Quiero vivir de esto y hacer el soldado Tú viniste por la lana y acabaste esquilado Cogí el cuchillo y partí el bacalao Tengo a los míos en la par y doblados Fumando rubio, mirándote sin rabia Sin juego sucio porque eso no me sacia Por lo mío me parto el alma, no la cara Y la vida se hace falta Te escribo otro relato Quiero contar el oro, no minutos Os dejo las sobras de mi plato Por fuera sucio, dentro impoluto Ya no nos separa ni la muerte Ni la vida, ni el tiempo, ni sus golpes Creo más en mí que en la suerte Con ganas y ambición Porque tendrán mis chavales en los backstage Bebiendo alcohol caro, rulando esa hate Viviendo la vida que todos queréis Con más visión que estoy con 16 Tendrán mis chavales en los backstage Bebiendo alcohol caro, rulando esa hate Viviendo la vida que todos queréis Con más visión que estoy con 16 Acompañado y solo a Lobukowski 12 en círculo y en el medio whisky Nuestra historia escrita por Shakespeare Lo quiero todo, niña, no me quedo en casi Y cuando más me jodo, más mejoro Sin buscar nada, encontramos oro Fuimos nada sin saber que éramos todo Criados en el asfalto, en el lodo Me falta tiempo y voy sin prisa Definiendo sus ojos con mi brosa Y sabes que mi alma seguirá presa Mientras estés apretándome las esposas Del amor al odio, de abajo al podio Vidas sin horarios, del estudio al estadio Beber junto, llorar solos Eran el frío del invierno, sus labios Rompiendo las barras de mi cárcel En la cuerda floja, jugando al balance Viviendo en martes 13 Mirar a sus ojos, entrar en trance Se me exige respeto Cerré las puertas del anonimato Lo mío no está en los institutos Está en las almas, en corazones rotos La avaricia rompió el saco A todo genio lo llamaron loco La caída fue en seco Pero ahora convierto en oro todo lo que toco Tendré a mis chavales en los backstage Viviendo alcohol, caro, rulando esa hate Viviendo la vida que todos queréis Con más visión que estoy con 16 Tendré a mis chavales en los backstage Pediendo alcohol, caro, rulando esa hate Viviendo la vida que todos queréis Con más visión que estoy con 16 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aña! ¡Sí, estás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.